La gente tiene energía, además la energía iba acompañada de una locura que no sabíamos porque éramos locos, y entonces de esa forma es que Kevin, que era el creador, el compositor de estas canciones, él comenzó a enseñarnos el material que tenía, y a nosotros nos gustó. Entonces comenzamos a estudiar, realmente lo que hicimos fue un taller de música prácticamente, porque nos encerramos, no teníamos a quien confiar, no teníamos una referencia, entonces todo lo que hicimos en el mundo, muy creativo, y así fue que nosotros comenzamos a hacer estas canciones que ustedes están escuchando en este momento, y que nos sorprende, y que con la edad que ustedes tienen, ustedes disfruten de la música que hicimos hace medio cinco atrás, así que muchas gracias. Más que taller, yo pienso que va a venir a un laboratorio, donde entrábamos todas las ni me imaginaron, y por qué se desintegraron, yo exactamente no lo sé, y la versión que tiene papi o Erwin, no me convence, yo creo que fue un montón de circunstancias que miraron a que se produjera esto, en parte fue culpa de Carti o de Erwin, yo era el principal de Erwin, que estaba hablando de su parte. Bueno, esa es una infección, ¿no? Creo que vamos a producir cuatro canciones muy nuevas en los próximos meses, y ya hoy en día ensayamos por internet, porque la mitad de los miembros están en Perú y la otra mitad en Estados Unidos, así que el hacer los arreglos y las grabaciones por internet no creo que va a ser un mayor escogio para hacer estas producciones, canciones totalmente inéditas. Yo creo que con unos aipos un poco desplazados, ¿no? Porque aún a nosotros nos cuesta los tiempos, nos atrae, y nos atrae, y nos atrae. Las novedades, pero hay posibilidades que los nuevos tiempos nos ofrecen, en materia musical. Algo totalmente diferente, pero al mismo tiempo, algo igual de lo que nosotros hacíamos en el año 60, en los años 60. ¿Por qué razón? Porque vamos a tocar toda la música de antes, y ahora vamos a, simplemente, no es que ya estén terminadas, pero vamos a presentarles cuatro canciones nuevas, es lo que pensamos que es necesario, porque queremos hacer un proceso, como dijo Erwin, de gozar de los privilegios de la nueva música, y de los sonidos, y todas las cosas, a ver qué realmente él tiene en mente, para que nosotros podamos desarrollarlo. ¿Por qué? Yo creo que ha sido expuesto ya varias partes, el mismo, lo que en Tijuana, ya va a haber expuesto, en Perú, en España, en Estados Unidos, y no sé por qué exactamente no llevaba eso, pero lo iba a ser expuesto, y tal vez lo llevamos para que el choco iba a pasar. Es un comentario muy interesante, muy interesante, muy bien hecho, yo escuchaba a Pedro Infante, y le pude preguntar, amorecito corazón, yo te encuadre por el cielo, de un beso, de ese beso por el dedo, para mi vida, babá, pero de ahí, Enrique Guzmán, César Costa, Los Panchos, no sé si conocieron a Lucía de Aguilar, bueno, todos los de esa época nosotros éramos fanáticos por la música, así que escuchábamos todo lo que en ese momento la radio venía, ¿no? ¿Alguien lo sentía en la verdad? Bueno, gracias a ustedes que nos han invitado a compartir las experiencias que nosotros hemos vivido, y les deseo a lo mejor de las suertes, se ve que realmente son un beso, fuertes, lucha, lucha futuro, así que adelante, ¿no? Si hay, por favor, fuertes ideas.